Hola buenas, soy Zako y en este vídeo os vengo a hablar sobre la fecha de lanzamiento de Path to Nowhere. Antes de empezar recordad que si queréis ver más de este otro juego gacha podéis suscribiros al canal y de paso darle un like al vídeo. Dejaré en la descripción del vídeo el otro vídeo que hice ya sobre el juego, en el que hablé un poco más en detalle y enseñé algo de gameplay también para los que quieran verlo. Pero entonces aquí vemos en pantalla que este sea su tuit oficial en el que nos anuncian que el día 27 de octubre tendremos el lanzamiento. No tenemos la hora en la que saldrá pero la fecha sí. Cuando se acerque más el día veremos a qué hora sale. Entonces tenemos aquí también el pre-registro del que vamos a hablar ahora a ver cómo van y luego voy a hablar también de varias impresiones de la gente que ha jugado en la beta cerrada. A mí no me tocó, vale, no podía jugarla. Pero he recogido varias impresiones de gente que jugó en la beta para que sepamos más o menos cómo fue. Entonces, en su grupo oficial que sería esta, la dejaré también en la descripción para el que no la tenga, podemos pre-registrarnos. Tenemos aquí un tráiler que ya lo enseñé otra vez. Ahora por otra vez. Y tenemos aquí el pre-registro, vale, que piden dos millones en el que nos va dando pues materiales varios de mejorar personajes y materiales de Summons también, aparte de una skin que la tenemos aquí para un personaje. Nos falta un millón de pre-registros, pero bueno, quedan aún un par de semanas para que salga el juego, así que aún hay tiempo. Da tiempo para que lleguen. Y como sabéis, siempre el tema de los pre-registros en todos los juegos, los números solo los controlan ellos y no los hacen públicos. Así que si quieren subir la barra, la suben. Así que no os preocupen nunca, que siempre se completan todos los pre-registros. Aquí tenemos algunos de los personajes por si no, por si queréis ver el arte del juego. Porque está bastante conseguido. Y el la actriz de voz tenemos en inglés y tenemos en japonés con algunas muy conocidas como la que hace de de jimeco en Hong Kong impact de favoritas. Entonces el tema de las impresiones de la gente en la beta. El gameplay del juego sería un juego de estrategia en tiempo real mezclado con Tower Defense. Lo único que todos los personajes son desplegados al inicio, pero no puede redesplegar las unidades cuando muere. Tienes que mover las unidades para ir esquivando los ataques de los enemigos, romper los núcleos de los bosses, matar objetivos importantes, rollo healers o snipers o cosas así que que hagan mucho daño. Timear bien las skills de tus personajes, las puedes poner en auto obviamente, pero las puedes timear mejor para algunos bosses. Incluso tenemos que elegir las skills del protagonista antes de empezar un nivel que valería también el gameplay. El sistema de gacha es competing a los 80 summons de 50-50 y si pierdes ese de 50-50, el siguiente piti te garantiza al personaje. Máximo sería de 160 totes para el personaje. No sé si se mantiene de un banner para otro, no he llegado a poder investigar tanto, porque en la beta pues se imagina que nada más tendrían un banner, así que no lo han podido comprobar tampoco. Los personajes de rareza más baja en este juego son muy útiles, incluso más útiles que algunos de los rareza más altas. O sea, la gente que ha jugado a la beta se ha podido pasar todo el contenido que había allí usando personajes de rareza bajas. Los típicos R o B o plata, como quieran llamarlo, los rareza baja. Y luego aparte, el personaje que nos regalan, que sería Nox, sería el mejor SSR de lanzamiento, según dicen. Y al ser regalado gratis, pues no tenemos ningún problema, ¿vale? Con eso te pasas todos los juegos, sería un muy buen DPS. Para gente que ha jugado a la Art Knights, yo lo probé, ¿vale? La Art Knights cuando salió. Sería como el Silverash, ¿vale? Sería como Silverash, el personaje. Entonces, el juego pinta muy bien. Vale, vamos a ver aquí el tráiler otra vez. El juego pinta muy bien. Yo lo voy a jugar. Vale, lo voy a jugar, le voy a hacer bastantes vídeos porque el gameplay a mí me ha llamado mucho. Como veis, pues las voces las tenemos en inglés, pero también las tendremos en japonés. Si vais a su canal oficial de YouTube, tenéis varios vídeos ya presentando todos los personajes, prácticamente. No sé si faltará alguno por presentarles, pero llevan como tres semanas cada día subiendo un vídeo. El juego pinta muy bien. El juego pinta muy mal. El juego pinta muy mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tienes que leer solamente. No, tienes toda la historia con los atores de voz hablando. Así que hasta aquí va a ser este video. Si os ha gustado el video, ya sabéis. Dadle like al video. Suscribiros al canal si queréis ver más videos de Path to Nowhere o de otros juegos gacha que jugamos aquí en el canal. Y abajo en la descripción del video tendréis el resto de mis redes sociales, mi Twitch, mi Twitter, mi Discord y mi canal de voz donde subo todos los directores de Twitter para que no se pierda. Así que hasta aquí este video y nos vemos en el próximo video. Chao.